En este video vamos a retomar el ejemplo práctico de entrenar una red bayesiana implementando inferencia variacional. Ya tengo las salidas cargadas porque para este tipo de red los cálculos tardan un tiempito más. Pero bueno, la arquitectura de la red va a ser similar a la utilizada en la red con enfoque probabilístico pero vamos a agregar la condición de que los pesos provengan de distribuciones. Al principio definimos la divergencia de Pullback Labeler debido a cómo está implementada esta función en la librería de TensorFlow Probability. También la dividimos por el número de observaciones de entrenamiento pero esto es solo una particularidad de la implementación. Para las primeras tres capas ocultas utilizamos capas del tipo Dense Flipout. Estas capas nos permiten definir cómo queremos que sean las distribuciones prior de los pesos y qué medida de divergencia se utiliza para implementar el método de inferencia variacional. Luego tenemos, como en el caso de la red probabilística, una capa con dos neuronas que representan a los parámetros que definen a la distribución normal de nuestra capa de salida. De esta manera la red es capaz de modelar tanto la incertidumbre aleatoria como la incertidumbre epistémica. Al compilar la red podemos ver que la cantidad de parámetros a ajustar es el doble porque cada peso ahora es representado por una gaussiana que está determinada por dos parámetros variacionales. Nuevamente, acá en el código no entreno a la red sino que cargo a los pesos porque tarda su tiempito hacer esto. Y al momento de predecir lo que estoy haciendo acá es tomando hacer dos predicciones tanto para la capa de salida como para la capa de parámetros intermedios. Y se puede ver que tanto para la salida como para las capas internas tenemos variación en las salidas de la red. Finalmente vamos a hacer doscientas predicciones y a graficar un intervalo del 95%. Este es el gráfico y podemos ver que en las zonas donde no teníamos datos de entrenamiento la incertidumbre espistémica se hace presente y nos dice que la predicción no es tan confiable como pensábamos según el enfoque probabilístico o frecuentista. Y por otro lado la incertidumbre inherente a los datos se mantiene en la zona de la curva original. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!